Desde la Federación Hotelera de Mallorca estamos trabajando los distintos retos que tenemos con los objetivos del ODS de las siguientes maneras. Creando alianzas estratégicas, lo cual es muy importante tanto con el sector primario como también con las empresas tecnológicas y con los académicos. Creo que la coordinación y el compartir conocimiento es esencial, producto responsable, importantísimo. Nosotros a través de la circularidad, que es el eje y la vía más importante que nosotros tenemos ahora para transitar de esta economía lineal a la economía circular, la estamos trabajando con una metodología aplicada por la Fundación Impulsa. Creemos que esa va a ser la vía de diferenciación de nuestro destino hacia otros destinos. Desde el punto de vista tecnológico, para nosotros los ODS tienen un marcado línea de trabajar en la máxima capacidad de obtención de datos de los diferentes actores del sector. Solo teniendo la capacidad de tener esos datos, depurándolos e incrementando la capacidad de análisis, es como realmente nosotros entendemos que podemos empezar a tomar decisiones desde el punto de vista del desarrollo sostenible en términos sociológicos, económicos y en términos de entorno. Los objetivos de desarrollo sostenible son una estrategia que tienen que tener marcados los destinos turísticos para ser más sostenibles, más resilientes y más competitivos. Estos 17 objetivos vienen marcando una serie de iniciativas que además tienen también y trazan un camino para que los destinos, pero también las administraciones y las empresas puedan trabajar conjuntamente hacia esa sostenibilidad, hacia esa igualdad y que podamos asegurar ese futuro mejor para las futuras generaciones.